Luego de una semana de investigaciones, los agentes del Organismo de Investigación Judicial OIJ, destacados en la sección de delitos varios, allanaron este jueves una casa en San Miguel de Naranjo de Alajuela, relacionada a una investigación por el delito de infracción a la Ley del Patrimonio Arqueológico. Informes preliminares indican que los agentes judiciales recibieron información por parte de funcionarios del Museo Nacional, en la que les indicaron que en una red social, una persona al parecer estaba vendiendo piezas arqueológicas precolombinas, por lo que iniciaron con las investigaciones. Luego de realizar varias diligencias policiales, entre ellas determinar con certeza por medio del análisis realizado por una arqueóloga del Museo Nacional, que lo promocionado en esa red social efectivamente eran piezas arqueológicas precolombinas, así como dar con la ubicación de la vivienda donde las tenían. Los investigadores judiciales allanaron dicha propiedad en Naranjo. Tras la revisión de la vivienda, se decomisaron 45 piezas arqueológicas precolombinas, entre las que hay metates, trípodes y manos de moler, ambos de piedra precolombina, instrumentos achoides de piedra, mesa cilíndrica, vasijas de cerámica de diferentes tamaños y formas, así como ocarinas con representaciones de animales. Cabe indicar que en el allanamiento se contó con la colaboración de una arqueóloga del Museo Nacional, quien analizó las piezas halladas. También en la casa se incautó dos armas de fuego, una tipo escopeta y una pistola. Todo lo decomisado quedó con un informe a la orden del Ministerio Público, mientras que el propietario de la vivienda fue citado para que se presente a dicha entidad judicial para lo que corresponde. Dos hombres fueron detenidos por agentes de la Policía de Control Fiscal del Ministerio de Hacienda, a quienes se les investiga por tener almacenadas unas 7.000 unidades de licor adulterado. Con la ayuda del Ministerio Público, este jueves por la noche se realizaron dos allanamientos en distintas propiedades en el sector de San Juan de San Ramón, en la provincia de La Juela. En las dos estructuras había más de 5.500 botellas de licor para el contrabando nacional, mientras que en un camión de carga las autoridades encontraron el resto. Sí, gracias a un trabajo de inteligencia que la Policía de Control Fiscal estaba realizando desde hace tiempo atrás, se da seguimiento a unas unidades de transporte que se logran ubicar en este lugar y estas bodegas, siendo que el día de ayer se logra el decomiso de la extensión de un camión, en el cual se logra el decomiso de alrededor de 3.500 unidades de licor y las cuales estaban alteradas, unas alteradas y otras de contrabando. Con este indicio se hace la coordinación pertinente con el Ministerio Público y se nos da la dirección funcional y el día de hoy logramos el allanamiento de esta bodega y otra bodega cerca del Hospital de San Ramón, siendo que tenemos un decomiso aproximado de 4.000 unidades más de licor, tanto alterado como de contrabando. Las unidades decomisadas, en apariencia, eran llevadas hasta esas bodegas por medio de terceros que las adquirían con otras organizaciones que operan en la zona fronteriza de Paso Canoas, al sur del país. Tanto los sospechosos como la mercancía que fue contabilizada por los fiscales fueron trasladados al Ministerio Público de San Ramón para el debido proceso judicial.